Muchas gracias, presidenta. Saludo, por supuesto, a mis compañeras y a mis compañeros senadores que integramos la Comisión de Igualdad de Género y la comisión que hoy se sesiona con nosotros. Sirva este espacio primero para reconocer el trabajo que hemos venido realizando de su mano, presidenta, de esta gran convocatoria que ha tenido y que, como bien usted, ha reseñado. Bueno, después de mucho tiempo, me congratula saber que hoy por fin una herramienta tan importante como es la alerta de violencia de género es una herramienta convertida en una política pública que va a ser no solo práctica y eficiente, sino que va a incidir en lo que desde un inicio nos motivó para estar en esta discusión, que realmente se disminuya en la violencia que las mujeres y las niñas día a día desde diferentes entidades de la República sufren. Decir estadísticas, cifras y números resulta redundante en este momento. Me quedo con la satisfacción de que este mecanismo de primera instancia será un mecanismo eficiente, que la rapidez con la que hoy se tomarán acciones en las entidades será lo suficientemente concreta para que podamos de verdad ayudar a las mujeres que sufran violencia. Pero también me quedo con la satisfacción de agradecer a mis compañeras en sus aportaciones que hicieron para construir estas minutas, estos dictámenes, de saber también que hoy ya no se va a utilizar como un tema y como se utilizaba como un tinte político de evidenciar a un gobierno si es cuidaba o no a las mujeres. Hoy este instrumento tiene la objetividad de determinar de la mano de especialistas los estados y las acciones, más allá de lo político. Las mujeres tienen que importar en las causas, las mujeres tenemos que tomar una agenda, pero sobre todo las mujeres tenemos que ser atendidas en nuestras causas más sentidas. De verdad, mi reconocimiento también para las compañeras que hicieron llegar todas las observaciones que ayudaron a construir el trabajo que estamos nosotros presentando, por supuesto, atendiendo a las recomendaciones que se realizaron en julio de 2018 y que usted, por supuesto, tomó en consideración por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación y de Violencia contra la Mujer, por la ONU y desde luego también de la sociedad civil. Me congratula saber que todas y cada una de las aportaciones que de manera muy modesta y, por supuesto, siempre en ánimo de abonar, hice llegar a la presidencia, a la Secretaría Técnica y fueron consideradas. Creo, presidenta, que como comisión hemos logrado grandes acuerdos, hemos logrado grandes transformaciones y creo que siempre nos seguirá siendo falta. Un reconocimiento, por supuesto, también a la Secretaría Técnica, un reconocimiento a quienes han tenido que llevar a cabo este trabajo y de mi parte decirle que desde Acción Nacional, al igual que mi compañera Enia, siempre va a encontrar eco la voz cuando sea en favor de las mujeres y en favor de las niñas. Muchas felicidades, presidente, y felicidades a los integrantes de esta comisión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.